Edgar de la Osa Presenta En San Pedro, 2019 Sábado 5 de Enero Toros de los Hermanos Cerro Ganadería La Tentación Bueno amigos, tenemos el placer Está aquí en la Ganadería La Tentación De los Hermanos Cerro Estamos con la Junta Organizadora De los Toros Que van para las Corralejas en San Pedro 2019 Nos acompaña el alcalde, una serie de amigos De San Pedro Aquí el papá de los Amigos empresarios Vamos David, vamos a ir David nos va a invitar a ir al Campo Bravo A ver los Toros que él va a llevar Para las Corralejas en San Pedro Bueno, les damos una cordial bienvenida A todos los amigos de la Junta de San Pedro Al señor Presidente A todos los miembros Al señor Alcalde Muchas gracias nuevamente Por tenernos en cuenta Tres años consecutivos A nuestra ganadería Llevarnos a las fiestas Tan importantes Aquí en nuestra región En nuestro departamento Una de las más importantes Después de Censé Esperamos salir Con una buena tarde El día sábado Y esperamos que la afición Quede contenta Con los ganados que llevamos Para que sea del fruto De todos ustedes Bueno, listo amigos Los invito A nombre de la Ganadería La Tentación A ver los Toros En el campo ¡Gracias! 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 Bueno amigos Ya hemos visto Dos lotes De toros Aquí en la Ganadería La Tentación Acá están El segundo lote Aquí lo pueden apreciar Estamos con todos Los amigos Nos están acompañando Los ganaderos La Junta El Alcalde Kaki Cohen Están Otros amigos Invitados Están otro ganadero Don Manuel Oviedo Vamos acercando Por favor Acá Y Aquí está toda la gente Que nos está acompañando En esta tarde Viendo Los toros Que van para La Corraleja En San Pedro 2019 Pero tenemos El ganadero A David Sobre estos toros Que hemos visto Estos dos lotes Después vamos a ver Otros lotes Pero que nos comente Sobre estos Aquí hemos visto De lo que hemos presentado Hasta el momento Unos lotes ya De veteranía De la ganadería Toros que siempre Nos vienen representando Muy bien Nos hacen quedar bien En cada una de las plazas Los hemos seleccionado Para llevarlos A las importantes Fiestas de San Pedro Tenemos también aquí Un ganado limpio En este lote Que estamos ahora Tenemos 10 toros limpios Que vamos a tener En estas corralejas Son toros Que esperamos Que nos respondan Y sean toros buenos Para cerrar la tarde El día sábado En la fiesta de San Pedro Correcto Bueno Gracias ganadero Mira aquí está El presidente Que nos haga Una invitación Una reseña Sobre estos De las fiestas Buenas tardes A todo el pueblo Corajero Buenavista Es un pueblo hermano Es un pueblo Que Que nos conocemos Todos los buenavisteros Los sanpedrenses Que tenemos Una hermandad Una amistad A lo largo De mucho tiempo Por ende La ganadería Tentación Ha ido tantas veces A San Pedro Hace Tres años Consecutivamente Ha ido Los hermanos Cerro Ahora En manos De David De sus hermanos La ganadería De don Emilio Cerro Que Tanta alegría Nos trajo Y que estamos Siempre Es algo Muy grato Una cordialidad Recibirlo De nuestro pueblo El año Este año A principios de año Ellos quedaron De segunda Mejor tarde Era Era inexplicable La idea Que ellos no vinieran A San Pedro Tanto por el tema De la ganadería Que ellos Manejan De esos toros De esa ganadería Tan hermosa Que tienen Como el tema De hermandad Yo creo Yo creo que En tantas entrevistas Que hemos dado Hemos demostrado El tema De la alegría O de la importancia De estos toros De este año Gracias a Dios Nuestro alcalde Se ha tomado La tarea De acompañarnos De estar presente En la escogencia De la ganadería Este año No podía faltar La tentación Era inexplicable Que no estuviera Y estamos Y la metimos Un día Un sábado Donde Desde la gente Tiene la oportunidad Los propios Los extraños De que nos acompañen Siempre es grato Venir a la tentación Siempre Siempre David Con su humildad Con su don De persona Nos acompaña Nos da Una buena recensión Y siempre vemos La calidad De todos los que tiene Y todos los años Nos sorprende Con ganado limpio El mocho Que siempre ha sido La 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 insignia De la ganadería La tentación Ahorita hace 10 minutos Dice ahí que tiene Un compromiso El 17 de diciembre Pero Con sus ganas Con su entusiasmo Con su idea De que San Pedro Es un pueblo hermano Nos va a dar la oportunidad De llevarlo a San Pedro Y lo agradecemos Le damos las gracias Y le damos la gracia De siempre estar atento De ayudarnos De que su ganadería La tentación Nos acompañe Siempre 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 Porque había Amigo mío Personal Y creo que Como siempre Lo he dicho Tenemos Una ganadería Extra Para estos 5 días De Toro Un aplauso Yo quiero resaltar De verdad Ya que esta es la última visita Felicitarlo Felicitar al alcalde Alcalde Usted ha hecho Una excelente escogencia De una junta De una Persona Jóven Entusiasta Han mostrado Mucha alegría Mucha preocupación Por llevar Los mejores toros A esta fiesta Yo los felicito Vamos a darle un aplauso Al alcalde Al alcalde Y creo Entonces yo creo Que esta todo dicho Al alcalde Y todo Hay que dejarlo a Dios Que Dios Es el que dispone Pero la verdad Es que Los ganados Que hemos presentado En los videos Que nos mienten Están bien Están bien presentados Buenas ganaderías Y le pedimos a Dios Que nos acompañe Y nos vemos Y los invitamos A todos En San Pedro Las mejores fiestas De la sabana Amén 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 Amén